A casi 40 años de la guerra, ¿volverías a combatir? Totalmente, pero no me lo tienen ni que preguntar, pero no es lo mismo 20 años que 60. ¿Y a los 60 igual? Pero si estuviera en buen estado y me entreno y bajo de peso y me pongo en forma, y yo me pongo el uniforme sin ningún problema. Aunque tenga que morir allá, pero me lo pongo igual. Gracias, Alejandro. Gracias a vos. Titi, a casi 40 años de la guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir? Sí, cuando quiera, ningún problema. ¿A pesar de la edad? Sí, 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 me tendría que acostumbrar un poquito para superar algunos dolores. Aunque les ha costado, ¿volverías a pelear? Claro, por supuesto, para eso estamos. Sí, sí, y ahora, ¿eh? No hay achaques que nos paren. Gracias, Martín, ya no. A 40 años casi de la guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Esa idea rara que tenemos de patriotas. Muchas gracias. Perdón. A casi 40 años de aquellos hechos, ¿volverías a pelear? Sí, por supuesto, por supuesto, más. Yo me sigo viendo con mis soldados. Y muchas veces cuando hablamos ellos dicen, recuerdan el momento y siguen diciendo cómo me gustaría estar ahí. Pero, Raúl, ¿vos, con dos trasplantes, volverías a pelear? Y uno tiene ganas. Le gustaría, pero creería que no puede. Pero me gustaría. Al menos me gustaría tener esos mismos soldados que tuve otras veces en ese lugar. Pero yo, ya somos viejos y panzones, ¿no? Pero muchas veces lo recordamos y pareciera que mentalmente todos volvemos a ser los soldados que se sentidos y yo el teniente. Gracias, Raúl. Daniel, a casi 40 años de la guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir? Seguro, con esta sección, seguro. Con el teniente, hoy coronel, con Manuel Medina, con Mamaní, Celín, Frega, Gatoni, que no está, José Luis Rodríguez, José Luis del Hierro, esos soldados que dieron, pero dieron la vida, no es que la entregaron. Una vez decís, levanté la mano y me entregué. Y otra cosa es dar la vida cuando vas a combatir. Cuando lo ves al enemigo a la cara y el que esté en mejor posición seguramente sale beneficiado. Yo tengo ese orgullo, no por mí, por los soldados, por los soldados que dieron la vida. En una sección de 46 hombres tenemos 6 caídos y más de 21 heridos. No hay un soldado, digo, que se replegó. Se replegaron todos a la madrugada. Eso habla del coraje argentino, habla del valor y habla de todos los mitos, eso que dicen. Seguramente en la guerra nadie la pasa bien. ¿Quién la pasa bien? Pero seguramente se rompen esos mitos de que estaban mal alimentados. No, nosotros combatimos por la vida, por el amor y por la patria. Y seguramente lo van a seguir haciendo. A sabiendas de lo que pasó, ¿volverías a hacer lo que hiciste en el 82 en ese momento? Mirá. La máquina del tiempo, estás de nuevo la máquina del tiempo. Sí, sí, no, la haría, 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 la haría. Alejandro, ¿volverías a combatir? Sí, sí, sí. Por supuesto. Gracias. ¿Volverías a pelear en Malvinas? Sí, sí, volvería a pelear. Le preguntás a mí, le preguntás a mis soldados, al 90% de los soldados que combatieron en Malvinas y todos dicen que sí, que volverían a ir a Malvinas para recuperarla. A pesar de la edad y los echaques y las inclemencias del tiempo pasado. Bueno, uno a eso no piensa. Cuando te dicen volvería a Malvinas, vos decís sí, volvería. A lo mejor no voy a poder hacer lo mismo, pero todos tenemos nuestro corazoncito que algún día la vamos a tener con nosotros acá. Sin duda alguna. Muchas gracias. No, gracias a vos. Jorge, a casi 40 años de aquellos hechos, ¿volverías a pelear? Estoy peleando. Obviamente que no se puede repetir esa situación porque lo que sucedió en el 82 no va a suceder, siempre lo digo, nunca más en la vida. Y lo que hizo la Fuerza Aérea no va a suceder en la historia del mundo, no va a suceder. Porque nadie combatiría en las condiciones que lo hizo la Fuerza Aérea Argentina con un enemigo tan tecnificado. No lo haría, no lo hace nadie, nadie. Es imposible hacer lo que hicimos. ¿Y cómo peleas? De esta manera, con la palabra, llevándole, yo doy muchas charlas, como todos los pilotos damos muchas charlas, explicando lo que sucedió y lo que hicimos por una obligación profesional principalmente para la sociedad que quiere saber. Pero es una obligación moral por los 55 héroes que tenemos nosotros perdidos en el conflicto. Yo creo que ellos se merecen que nosotros sigamos luchando de esta manera, con la palabra y explicando y haciendo entender qué es lo que hizo Argentina y en este caso la Fuerza Aérea y en el caso particular el grupo 5 de casa, digamos. ¿Volverías a combatir, volverías a salir de una misión? Sí, sin duda. Como dije absolutamente siempre desde Malvinas, el país me preparó, me pagó estudios y me pagó mi carrera para que llegara un momento y hiciéramos eso. Es decir, no tengo que objetar nada. Hicimos lo que correspondía. Yo creo que exactamente igual que vos, no debe haber ningún solo combatiente de Nuestra Silvia Malvinas que si se tuviera que volver a defender a la patria no lo hiciera. Todos lo haríamos de vuelta. Muchas gracias. ¿Volverías a combatir? En mi condición ya con cabello tan blanco me parece que... Pero sí, espiritualmente, intencionalmente y toda la voluntad, claro que la tengo. Y de pronto no lo podría llegar a ser, pero sí estaría dispuesto a estar, a hacer lo que a mi condición con mis 71 años, de lo que podría ser, por supuesto. Luis, a casi 40 años de la guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Fuimos hechos para esto. Nunca pensamos en lo que teníamos que hacer y se llegan como esto lo hacían. Como todos los que estuvimos ahí. Absolutamente. Porque había una razón fundamental. Más allá de que las islas son nuestras, más allá de lo político, había gente combatiendo ahí. Y había que defenderlo. Y el rol de la fuerza aérea es la supervivencia aérea. Que la perdimos, no importa, pero peleamos. A la guerra no fuimos a ganarla, fuimos a pelear. Y lo volví a hacer. Muchas gracias. Hoy, contestando a tu pregunta, ¿hoy en día a mí pelear, digamos, o combatiente? No, no estoy en capacidad de hacerlo. ¿Ofrecerías tu vida de nuevo? Quizás en la pregunta sí. Totalmente. Totalmente. Muchas gracias, Carlos. ¿Volverías a combatir? Sí, por supuesto. ¿Aún a esta edad? Sí, sí. Le hago un fusil y vos. Le hago un fusil y vos. Gracias. ¿Volverías a combatir? ¿Con esta edad? Sí, pero ya no me tomarían, digamos, no entraría en el avión. O sea, para nosotros, como le decimos siempre, iríamos toda la vida. Ahora me tocaría otra. Pero sí te digo una cosa. Si yo tuviera, no creo, en mi religión no creo en las reencarnaciones. Pero si algún día me reencarnara, volvería a ser oficial de la Fuerza Aérea. O sea, volvería a ser, si me da el cuero, piloto de combate y volvería a estar en la Guerra de Malvinas con el orgullo que estuve de cumplir lo que me había preparado el país. Yo era capitán. Me habían preparado en el año 82 y yo había egresado como piloto diciembre del año 70. El país me había pagado durante 12 años un entrenamiento. Y yo me sentí, la palabra no es feliz, pero yo me sentí completo conmigo de decir, el país me preparó y yo no le fallé a mi país. Y como te digo, no le fallé a mucha gente. Creo. Con los errores que puedo haber cometido. Muchas gracias, Horacio. Gracias a vos. Y seguimos peleando por Malvinas. Seguimos. ¿Por tu país volverías a combatir? Totalmente. Sin ninguna duda. Contra cualquiera en cualquier situación. Mientras esté vivo, yo soy un soldado. Y el juramento que hice un 20 de junio, lo voy a sostener mientras tenga un hálito de vida. ¿Volverías a combatir? Sí, ninguna duda. Con mis mismos compañeros, por supuesto. ¿Sí? No, nunca lo dudé eso. De hecho, hay un video en YouTube que se llama El Malvinas, la guerra después. Que ahí empezó medio el latinantes dentro de mi familia, porque yo digo que si a mí me dejan hacer un cuadrado en mi posición, me quedo de vivir ahí. Sí. Yo creo que un 80% de mis compañeros te van a decir que sí, que van a volver. Y a mi edad, más todavía, total, ya está. Tuvimos, ya casi 40 años de regalo nosotros. Sí, es un sentimiento que no se va a borrar nunca. ¿Volverías a combatir? Totalmente. Eso sí. No lo pensaré ni dos veces. Pero con una condición, ir con todo, que es un patriota. Los que son de vocación, que sienten a la patria. Gracias, Volta. Bueno. Muchas gracias. ¿Volverías a combatir? No sé si el físico me daría, pero... Yo creo que uno tiene la moral intacta y aparte, como dijiste en la charla, uno tiene que transmitir el ejemplo y hacer lo que uno sabe. Evidentemente, el que tiene la experiencia tiene la obligación de transmitirla. Y esa obligación, si se tiene que ser en acto y hay que hacerse. Sí, si pudiera, no dudaría. No dudaría. No hay por qué. Ya lo hicimos una vez, se puede hacer otra vuelta. Gracias, Antonio. Bueno. Buena pregunta. Si volviéramos 40 años por la charla, ya te digo que sí, no tengo la menor duda. Me gustaría contar con la experiencia que tengo ahora. En ese momento. ¿Y hoy? De muchas cosas. No sé. Creo que sí. Las Fuerzas Armadas están destruidas. Sé que para el mundo. Y una situación por esto, pero lamentablemente nuestras Fuerzas Armadas no están en condiciones de... Pero vos, personalmente, si llegara el momento, ¿te tentaría? No sé, porque la guerra no es... No me gusta la guerra por la guerra. Combatería sí, si sé que está en peligro a la patria, que está en peligro a la patria. Mi familia, mi familia, todo. Sí combatiría por eso, pero no por el hecho de ir a pelear nada más. No, no me gusta pelear por pelear. Creo que se pueden solucionar las cosas de otra manera. Muchas gracias. Ya, por favor. Lo que está. Gracias por ver el video.